Si preguntáramos quién es la mayor autoridad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la respuesta sería inmediata. La mayor autoridad es Dios y Dios se encarnó, vino a la tierra, caminó por esta tierra y enseñó la verdad para que todos nosotros conociéramos la verdad, el propósito de Dios para con el ser humano. Y siendo Jesús la mayor autoridad del Nuevo Testamento, cuando habló del Antiguo Testamento, no lo anuló, no lo caducó, sino que lo estableció, lo confirmó. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, cada vez que el enemigo lo tentó, el Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Deuteronomio. Hay muchos eruditos que dicen que el libro del Antiguo Testamento que más citó el Señor Jesucristo fue el libro de Deuteronomio. Ahora, siempre que el Señor enfrentó una tentación por parte de Satanás, lo enfrentó con un escrito está. El Señor Jesucristo podría haber dicho un nuevo versículo, pero él asistió o echó mano de ese verso o de esos pasajes que él reveló en el tiempo de Moisés, precisamente cuando el pueblo estaba atravesando el desierto, echó mano de la palabra antigua, porque la palabra de Dios nunca pasa de moda, nunca caduca, siempre es viva, siempre es eficaz. Y con un escrito está, el Señor se defendió eficazmente. Ahora, cada vez que los fariseos o los escribas o los doctores de la ley le hacían una pregunta inquisitiva al Señor Jesucristo, él respondía también con un escrito está o les preguntaba qué está escrito en la ley o les decía cómo lees. Citando y llamando la atención a las sagradas escrituras. Y noten que también la usó la palabra de Dios del Antiguo Testamento de una manera poderosa para abrir los ojos de sus discípulos cuando no entendieron que su muerte y su misión terrenal había sido profetizada por el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24 verso 24 en adelante y dice Y no hallando el 24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Aquí están hablando los discípulos del Señor en el camino de Maús Y hallaron así como las mujeres habían dicho Mas a él no lo vieron Entonces él les dijo Miren lo que les dice el Señor Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿Cómo somos cuando no conocemos la Biblia o cuando la conocemos pero no la sabemos interpretar de tal manera que comprendamos que el tiempo se ha cumplido y que esas profecías se han cumplido? Somos primero insensatos y segundo tardos para creer ¿Y cómo nos pone estas características? ¿En qué lugar nos pone? En un lugar de desesperación, de incredulidad y de desasosiego para el alma Porque estos discípulos del Señor estaban tristes y se sentían sin esperanza En vez de creer lo que el Señor había prometido y lo que los profetas habían profetizado en el Antiguo Testamento Creían que habían perdido su tiempo al creer en Cristo Y él les dice Ahora miren lo que sigue diciendo No era necesario el 26 No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria ¿Y en qué basa esa pregunta? Y comenzando Desde Moisés Y de todos los profetas Les declaró en todas las escrituras Lo concerniente a él Oh hermano Cuando hemos de hablar de Cristo No hemos de citar la filosofía humana Ni contar las historietas humanas Sino remitirnos a lo que el Señor ya declaró y reveló en su palabra ¿Y quién nos enseña esto? La mayor autoridad del Nuevo y Antiguo Testamento Cristo Jesús Para poderles mostrar a ellos que las profecías se habían cumplido en él Lo que él hace es llevarlos a la Biblia Remitirlos a la revelación del Señor Decirle si ustedes quieren saber dónde está su esperanza Vengan conmigo a lo que dice la palabra Y pasando por Moisés Y por todo lo que decían los profetas Les declaró lo que ellos decían de él Y eso fue suficiente para que estos hombres Sintieran que en su corazón ardía un fuego Ardía no cualquier fuego El fuego de la palabra de Dios Que quema la desesperanza Que quema el pecado Que extingue el miedo Y que afirma la fe Tienes miedo a la vida Tienes miedo al futuro Tienes miedo a lo que está pasando Vuelve a las escrituras Y al leer las escrituras Guiado por el Espíritu Santo del Señor El fuego del cielo Sobrecogerá tu corazón Y arderá en tu interior Quemando lo que es malo Y estableciendo lo que es de Dios Alabado sea el Señor Así que cuando alguien te diga Que el Antiguo Testamento Ya está abolido Que ya no hay que leerlo Que ya eso pasó Cita el ejemplo de Cristo Porque Cristo no lo abolió No lo caducó Cristo lo leyó Y lo utilizó para demostrar Su mesianismo Su misión Y el cumplimiento de las profecías En su muerte Y en su resurrección Cito a Moisés Y a todos los profetas Y si Cristo que es el mismo ayer Hoy y por siempre Lo hizo cuando estuvo en la tierra Que harán los hijos de Dios Que siguen el ejemplo de Cristo Lo mismo Como comprobamos Que lo que estamos viviendo Hoy en día es profético Yendo a las escrituras Lo que el Señor ha revelado Para su pueblo Hay que volver a la escritura Y no salirnos de ella Porque cuando nos salimos De la escritura Pensamos que no hay rumbo Que el enemigo tiene el poder Que en este mundo Manda la maldad Cuando no es cierto Dios tiene todo bajo control El Señor está al control De tu vida Pero también de la historia Eso no quiere decir Que Dios ejecuta O aplaude que el mal Haga sus movidas Y tome algunas decisiones Que está tomando el mal O la élite mundial Las personas que no temen Al Señor Eso no significa eso Significa que ellos No van a poder hacer Más de lo que Dios Les permita Y que harán lo que Dios Les permita Pero Dios seguirá el control Porque al final Él es el que tiene La última palabra Y el mal No va a prevalecer Va a prevalecer El amor de Dios Va a prevalecer La verdad Y quien prevalecerá Con ella El que esté en Cristo Jesús Y ame en Cristo Y viva la verdad En Cristo Pero es la palabra La que nos da Ese poder Esa confianza Esa fortaleza Esa espada Para vencer Los temores Para vencer La ansiedad Para vencer El miedo al futuro Y para estar Absolutamente seguros De que si estamos En Cristo Todo va a estar bien Seguramente Van a venir Pruebas muy duras Vamos a enfrentar Una gran tribulación Cual nunca ha sido Desde que hubo Hombre en esta tierra Pero el Señor Estará con nosotros Y como Él Va a estar con nosotros A pesar de que Las circunstancias externas Sean de lo peor Y la tempestad Arrecie Nuestro corazón Estará seguro En las manos Del Señor Confía en Cristo Dios proveerá Tú estás En sus manos Y en el centro De su corazón Bien Vamos a ver Un paralelo Muy interesante No sin antes leer Mateo 4.4 Él respondió Y dijo Escrito está No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de todo Lo que sale De la boca De Dios Así dice El original La frase De toda palabra Fue agregada Pero el original Dice De todo lo que Sale de la boca De Dios Y obviamente Eso implica La palabra Pero también Implica El soplo De vida Que Dios Le dio A Adán Y a Adán El muñeco Si podríamos decir así O la formación De barro Que el Señor Hizo Con forma De hombre Que estaba Inerte Pero el Señor Sopla en su nariz Aliento de vida Y entonces El hombre Llega a ser Un alma Viviente O un ser Viviente Por eso Cuando Moisés Citó esa escritura En Deuteronomio Y Cristo La cita en Mateo O en el desierto De la tentación El Señor Se refería Y también Moisés Se refería Aunque A que el hombre Y la mujer No viven Realmente Por lo que comen Lo que comen Alimenta su vida Le da energía Física Pero antes Que la comida Existió El principio De vida Que Dios Le dio al hombre Fue ese aliento Que el Señor Le dio al hombre Así que nosotros No vivimos Por el pan Sino que vivimos Por lo que sale De la boca De Dios Su aliento De vida Y ese aliento De vida Tiene Un Un equivalente En la palabra Santa Porque nuestra Vida espiritual Recibe ese aliento Diariamente Cuando se alimenta Del escrito Está Qué lindo Saberlo Hay un paralelo Muy interesante En la vida De Israel Y la vida De Jesús Porque Escuchen muy bien Esto Lo que el Señor Jesucristo es En el Nuevo Testamento Debió haberlo Sido Israel Obviamente En una escala Menor En el Antiguo Testamento La misión Que tenía El Señor Jesucristo A mayor escala En el Nuevo Testamento La tenía Israel A menor escala En el Antiguo Testamento Que tenía que hacer El Señor Jesucristo Ser la luz Del mundo Iluminar Al mundo Con el verdadero Conocimiento De Dios Traer salvación Eterna Mediante Su sangre Y en el Antiguo Testamento Quien debía Hacer esto A menor escala Repito Pues el pueblo De Israel El pueblo De Israel Debía ser Luz Para las Naciones Mostrar Con su Vida Con su Testimonio Que Dios Es amor Que Dios Es bueno Y que su Ley Es santa Justa Y buena Y además Llevar el Pacto A cada Ser humano Israel Llevaba El conocimiento Del derramamiento De la sangre Del cordero Notan La equivalencia Y el paralelo Ahora Miren esto Israel Fue libertado Y fue bautizado Dice el apóstol Pablo En primera de Corintios 10 Fue bautizado En la nube Y en el mar Cuando atravesaron El mar Fueron bautizados Eso simboliza Y el señor Jesucristo También fue Bautizado Y luego de que Israel fue Bautizada Bautizado en la nube Y en el mar Fue al desierto Y cuando Cristo Fue bautizado Fue al desierto Israel no fue Al desierto Porque ellos Querían ir al desierto Sino porque Dios Los llevó Allí Y el señor Jesucristo No fue al desierto Porque él tomó La decisión De ir Sino porque el espíritu Lo llevó Al desierto Hasta ahí El paralelo Va excelente Ahora Ahora en el desierto Si Dios te lleva Al desierto Escucha muy bien Esto Es porque él Ha hecho provisión Para que haya Suficiente agua Para ti Y suficiente Alimento Para ti Y sustento Y sustento Y seas protegido Y bendecido A pesar De las circunstancias Adversas Así que Israel Tenía suficiente Evidencia Para saber Que en el desierto Jesús no se quejó Jesús fue tentado En el desierto Israel fue tentado En el desierto Y en las mismas áreas El área del apetito El área de la presunción Y el área de la falsa Adoración El Señor Jesucristo Siendo hombre Venció No usando Su poder divino O sea No en calidad De Dios Porque si hubiera sido En calidad de Dios Ni siquiera Satanás Lo hubiera tentado Porque Dios No puede ser tentado Pero el Señor Jesucristo Vino a la tierra Como hombre Se despojó De su divinidad Y Satanás Lo tentó Porque sabía Que podía hacerlo caer Pero el Señor Siendo humano Teniendo esa posibilidad De decidir Estar a favor Del Padre Celestial Y hacer su voluntad O estar A favor De su propio gusto Y hacer su propia voluntad Decidió Hacer la voluntad Del Padre ¿Qué quiere decir eso? Echó mano De la fortaleza Que Dios le había provisto Para que en el desierto Saliera vencedor Y Israel Teniendo esa fortaleza Esa gran provisión Para no caer en pecado No echó mano De la provisión Que Dios había hecho Para ellos Y prefirieron el pan Que a la palabra de Dios Y prefirieron Tentar al Señor Que ser fiel Al Señor Y decir No tentarás Al Señor Tu Dios Creemos en sus promesas Y Él obrará Cuando Él Considere necesario Obrar Mientras Él obra Nosotros esperamos En su gracia No, no quisieron esperar Sino que tentaron Al Señor En múltiples ocasiones Y ante la tentación De la idolatría De adorarse A ellos mismos De exaltar Su gusto En vez de agradar A Dios También cedieron Pero Cristo No cedió Sino que dijo Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo servirás Bendito sea el Señor Pero como hizo Jesús Bueno Echó mano De la palabra Su escudo Fue la palabra Y su espada Fue la palabra Y por eso Venció Escondiéndose En su Padre Lo que tú Y yo También podemos Hacer Hoy Les leo Lo que dice El deseado De todas las gentes Un pasaje Muy interesante Dice El capítulo La tentación Párrafo 2 De ese capítulo Cuando Jesús Fue llevado Al desierto Para ser tentado Fue llevado Por el Espíritu De Dios Él no Invitó La tentación Fue Al desierto Para estar solo Para contemplar Su misión Y su obra Por el ayuno Y la oración Debía fortalecerse Para andar En la senda Manchada De sangre Que iba A recorrer Pero Satanás Sabía Que el Salvador Había ido Al desierto Y pensó Que esa era La mejor ocasión Para atacarle ¿Por qué? Porque Satanás Es un oportunista Y vio al Señor Jesús Y se acordó De todas las veces Que en la historia De la humanidad Él había hecho Caer El enemigo Había hecho caer A tantos Siervos y siervas De Dios Usando Esa sutil Tentación Del apetito Y vio Seguramente La diferencia Él dijo Pensó Seguramente Para sí mismo Bueno Adán y Eva Cayeron En una condición Totalmente Ventajosa Comparados Con Cristo En el desierto Si Adán y Eva Cayeron Estando en esa Condición Ventajosa Tanto interiormente Como externamente ¿Cuánto más No tengo yo La ventaja Para hacer caer Ahora A Cristo Y así asegurarme La victoria Y lo atacó Precisamente Como atacó Adán y a Eva Por la tentación Sutil Del apetito Ojo Que el apetito No solamente Tiene que ver Con los gustos Del paladar El apetito Tiene mucho Que ver Con todos Nuestros deseos Y pasiones En todas Las áreas De nuestra vida El apetito Mal Usado Es Colocar Primero Mi agrado Agradarme A mí Sacrificando El agradar A Dios Y le dice El enemigo Al Señor Si eres El hijo De Dios Manda Que estas Piedras Se conviertan Se conviertan En pan Después De 40 días Y 40 noches De ayuno Ustedes Pueden imaginar Cuanta hambre Tenía el Señor Jesús Ahora Ustedes Creen que Él podía Convertir Las piedras Las piedras En pan Yo creo Que si Tenía el poder Y tenía La fe Pero el Señor Jesús No había venido A la tierra Para hacer Su propia Voluntad No había venido A la tierra Para agradarse A sí mismo Él tenía Una agenda Y esa agenda Era la agenda Que el Padre Le daba Diariamente Y él estaba Determinado A hacer Lo que el Padre Le mandara Y el Padre No le había Mandado A convertir Las piedras En pan Antes que El enemigo Apareciera Si Jesús Hubiera Querido Hubiera Convertido Las piedras En pan En el día 28 O en el día 30 O en el día 40 Ahora que Apareció El enemigo Y le dice Manda que Las piedras Se conviertan En pan Y lo hace Desde la duda Será que Si eres El Hijo De Dios ¿Por qué No me lo Demuestras? Ahora sí Que menos El Señor Lo iba a hacer Por eso Él le responde Mira mi agenda No es saciar Mi hambre Porque Realmente El principio De la vida No está En el comer Aunque el comer Sea necesario El principio Y el fundamento De la vida Está en ajustarse Enseñirse A hacer La voluntad De Dios Por eso Vivo De todo Lo que sale De la boca Del Padre Celestial Lo que Dios Manda Eso es lo que Yo voy a hacer Por tanto Si tú me mandas Y desde la duda No tengo que hacerlo No tengo nada Que demostrarte Y porque el Señor Jesucristo Responde desde la palabra De Dios De esta manera Tajante Porque él tenía Discernimiento Y porque él No puede ser engañado Ya que Está con la verdad Y el que está Con la verdad No puede ser engañado Porque se aferra Y su ancla Es el escrito Está Ahora Ahora noten Que Jesús No buscó La tentación El cristiano Tampoco Debe buscar La tentación Debemos Evitarla A toda costa Someternos A Dios Resistir Al diablo Y huirá De nosotros Someternos A Dios Es mantenernos Siempre En el territorio Del Señor Hacer La voluntad De Dios No seguir Nuestros instintos Antes de tomar Una decisión Por favor Consulta Con el Señor Ora Suficiente Para que no hagas Lo que tú quieres hacer Sino lo que Dios Te revele Amén Yo también digo Amén No busques La tentación Porque si buscas La tentación Seguramente Vas a caer Porque la tentación Va a ser más fuerte Que tú Pero si tú Estás con el Señor Sometido Bajo su palabra Haciendo su voluntad Si la tentación Llega Podrás resistirla En el nombre De Jesús Serás rodeado Por el Señor Serás rodeado Cubierto Por su palabra Y al final Satanás Huirá De ti Y de mí Porque estamos En la voluntad Del Señor Pero si corremos Detrás del peligro Ya caímos En el peligro Con el simple hecho De buscar el peligro De no someternos A Dios De ir a donde No debemos de ir De hablar Lo que no debemos De hablar De sentir Y acariciar Los sentimientos Que no debemos acariciar Estamos cayendo En la tentación Y la tentación Oh Satanás Nos harán pedazos Porque a él le encanta Quebrantar el corazón De los hijos de Dios No se lo permitas Así que miren esto Si Israel fue llevado Al desierto Por el Señor No por plan de ellos El plan de Ni siquiera fue el plan De Moisés Fue el plan de Dios Llevarlos al desierto Que seguridad Les daba esto Bueno Si Dios nos trajo Al desierto Él ya hizo provisión Y si estamos En la voluntad De Dios Él nos ayudará A enfrentar Cada desafío Del desierto Y salir vencedores Lo mismo Con el Señor Jesús Él sabía Que no había sido Llevado al desierto Por su capricho Si no Por el Espíritu Santo Y podía estar seguro De que si él Permanecía en la palabra El Espíritu Santo Que lo llevó También lo sacaría Victorioso Ahora ¿Por qué Israel Fue llevado al desierto? ¿Por qué no pasó Que los bautizó En el mar Y en la nube Y luego inmediatamente Los llevó A Canaán? Bueno Porque Dios Necesitaba Purificar A Israel Porque una cosa Era sacar A Israel De Egipto Pero otra cosa Quizá más difícil Era sacar A Egipto Del corazón De Israel Porque habían estado Muchos años Generación Tras generación 430 años De generación En generación Allí En Egipto Y ya tenían En su ADN En su memoria Muchos caprichos Muchos vicios Mucha cultura Pagana Incluso Conocimiento Teológico Pagano Y en el desierto El Señor Se proponía Purificar El corazón Del pueblo Esa peregrinación Tenía un propósito Era sacar A Egipto Del corazón De Israel Y En el lugar Que quedaba vacío Al sacar Toda esa mala Enseñanza Esa mala cultura Esos malos hábitos Llenarlo Con el agua viva Del cielo Con la palabra De Dios Y como lo hacía Dios Miren Le dio la ley La proclamó Y Se leía Constantemente La ley Para que la recordaran Y para que la interiorizaran Y para que la enseñaran A otros Además de eso También veían La gloria de Dios Veían los milagros Y de esa manera El Señor Se proponía Mostrarles Que los que ellos Habían visto Como dioses En Egipto Por más pompa Material que tuvieran Eran dioses Muertos Falsos dioses Pero que el Dios Que los había sacado De Egipto Era el verdadero Dios Y a él Si valía La pena El gozo Y la alegría Servirle De corazón Ese desierto Los iba a purificar Porque les iba a mostrar Lo que había En sus corazones Había presunción Había vanidad Había orgullo Había terquedad En el desierto Se iban a dar cuenta De todo lo que tenían Negativo Todo lo pecaminoso Que los llenaba Y al ver a Dios Al ver sus milagros Al ver su fidelidad Dios quería Que ellos se humillaran Y dijeran Señor No merecemos tu amor Ayúdanos a cambiar Para poder vivir De acuerdo A lo que te agrada Pero Israel En el desierto Cuando habían Todas las condiciones Para conocerse A ellos mismos Reconocer Que eran pecadores Reconocer Que necesitaban cambiar En vez de hacer eso Se llenaron De terquedad Se llenaron De rebelión Y de más vanidad Y se volvieron ciegos Para ver El gran amor de Dios Y la fidelidad De Dios Para con ellos Así que El propósito De Dios Se cumplió Claro que se cumplió Pero no en todos Porque no todos Quizá una minoría Un remanente Permitió Que la gracia de Dios Obrara en sus corazones Pero muchísimos Pero muchísimos Murieron en el desierto Cuando Si se hubieran rendido Si se hubieran humillado Hubieran aprendido Hubieran sido purificados Y hubieran sido llevados A la tierra prometida Ahora ¿Por qué Dios Los quería purificar en el desierto? Dios los quería purificar en el desierto Y no los purificó en la tierra prometida Bueno Porque cuando uno está en dificultad Tiene una tendencia a buscar más ayuda y auxilio Pero cuando está en comodidad Tiene la tendencia a no buscar ayuda ni auxilio Por lo tanto El desierto Era esa posibilidad Y ese llamado Para que Israel dijera Necesitamos de Dios Ayúdanos Señor Y porque cuando ellos llegaran A la tierra de Canaán Allí Debían llegar purificados Porque el propósito Que tendrían de allí en adelante Sería ser la luz De las naciones Debían llegar a Canaán Siendo nuevas criaturas A ocupar la tierra nueva Para ellos Así se le llamaba La tierra nueva Tierra que fluía leche y miel Tierra próspera En todos los sentidos No se debían olvidar Quien los había guiado hasta allí Quien los había transformado Y con los mandamientos Interiorizados en su corazón Reflejarlos también Y así reflejar el carácter de Dios Para que las demás naciones Conocieran al Señor ¿Qué pasaba si los llevaba Sin purificar a esta tierra? Bueno Si en el desierto Oigan bien Si en el desierto Donde hay tanta necesidad Fueron rebeldes Allí en Canaán Donde hay tanta comodidad Hubieran sido peor Y en vez De ser La luz que Dios esperaba Que fueran Se hubieran convertido En un nuevo Egipto Un Egipto En la tierra de Canaán Y hubieran sido Igual O quizá peor Que las naciones Que antes de ellos Habían ocupado Esta tierra Sagrada Prometida por el Señor El deseo de Dios Era libertar a su pueblo Y llevarlos a Canaán Sin embargo Debía purificar Los corazones del pueblo Para poderlos llevar A su destino final Permítanme compartirles Un pasaje De esos profundos De el libro El deseado De todas las gentes Dice así Cuando Cristo Dijo al tentador No sólo El pan O no sólo Con el pan Vivirá el hombre Más con toda palabra Que sale De la boca de Dios Repitió las palabras Que más de catorce Siglos antes Había dicho A Israel Acordarte has De todo el camino Por donde te he traído Estos cuarenta años En el desierto Y el Señor Te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que no conocías tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que el hombre No vive sólo de pan Más de todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá el hombre En el desierto Cuando todos Los medios De sustento Se habían agotado Dios envió A su pueblo Maná del cielo Y esto En una provisión Suficiente Y constante Dicha provisión Había de enseñarles Que mientras Confiasen en Dios Y anduviesen En sus caminos Él no los Abandonaría El salvador El salvador Puso ahora En práctica La lección Que había enseñado A Israel La palabra De Dios Había dado Socorro A la hueste Hebrea Y la misma Palabra Se lo daría También A Jesús Esperó El tiempo En que Dios Había de traerle Alivio Que bonito eso Se hallaba En el desierto En obediencia A Dios Y no iba A obtener Alimentos Siguiendo Las sugestiones De Satanás En presencia Del universo Atestiguó Que es menor Calamidad Sufrir Lo que venga Que apartarse Un ápice De la voluntad De Dios Que tremendo Este pasaje Nos dice Que el Señor Prefirió sacrificar Su necesidad Física Que apartarse Un poquitico De la voluntad Del Señor Y dice allí Es una calamidad Soportar Esa hambre Tan tremenda Tan terrible Que debió sentir El Señor Es una calamidad Pero es menor Calamidad Sufrir Las circunstancias Adversas De esta vida Por ser fieles A Dios Que apartarse Un poquito De la voluntad De Dios Que quiere decir esto Apartarse De la voluntad De Dios Así sea En un ápice Es una Gran calamidad Es mejor Ser fieles Al Señor Y es mejor Sufrir Por ser fieles Al Señor Que estar tranquilos Por vivir En desobediencia Por aprobar El pecado O por hacer Lo que a nosotros Nos agrada O por ser fieles